hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es carla martínez me presento hoy les traigo un vídeo de decoración vamos a estar decorando mi cocina es una cocina pequeña que se los voy a estar mostrando y pues los invito a que si les gusta este tipo de contenidos se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos vienen vídeos super bonitos de decoración viene el otoño y vamos a estar recordando nuestro hogar les voy a estar dando ideas espero que me sigas bien hola amigos miren aquí les muestro mi cocina así es como la tengo la estuve limpiando estuve quitando todo para que vieran cómo la vamos a estar decorando aquí tengo el zinc aquí tengo la cocina los cajones esta pequeña no es grande acá tengo el refrigerador por esta parte tengo la estufa y más cajones así es como la estuvimos arreglando les voy a estar dejando un clip donde les voy a estar mostrando cómo estuvimos dándole de una remodelación a esta cocina con poco dinero y quedó súper bonita mire ahorita les voy a estar poniendo aquí tengo las cositas que compré en la tienda del dólar para estar remodelando un poco mi cocina y estuve comprando estas que simulan a su lejos para la pared y vamos a ver cómo nos quedan dice que es fácil de instalar y son como unas calcomanías mire por la parte de atrás viene el instructivo mi esposo me va a estar ayudando a a ponerlas y también compré esta lata de pintura para darle un un poquito de pintura a mi mi refrigerador que le hace falta y también estuve consiguiendo estas lamparitas que vamos a estar utilizando y las compré en la tienda del dólar i ahora vamos a estar colocando estos que estuvimos comprando en la tienda del dólar y los vamos a estar colocando aquí en esta pared i y y y y i y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira la decoración de mi cocina, miren, todo esto fue lo que estuvimos comprando y aquí se los estoy mostrando. Unas cosas ya las tenía, como ese contenedor de galletas, ya lo tenía, estas cositas se las estuve comprando. Aquí tengo estos contenedores donde voy a poner la sal y este otro donde voy a poner la pimienta, los voy a estar rellenando. Música Que aparte de ser una decoración puede funcionar para colocar algún alimento que ya esté preparado y ponerlo en la mesa. Y esta súper bonita, esta la voy a estar colocando en esta orilla de la estufa, en esta parte. También voy a estar colocando esta charolita que tengo, es blanca, es muy sencilla. Y esta la voy a estar colocando enfrente de la tarpita. Ahí voy a estar colocando en este aceite que utilizamos para cocinar y este lo voy a estar colocando ahí. También voy a estar colocando la sal y la pimienta, estos contenedores tan bonitos que se los mostré. Están súper bonitos y estos los voy a estar colocando al lado. De esa forma se veía. Esta va a ser la otra área que vamos a estar decorando. En esta área voy a estar colocando este contenedor, súper bonito que ya tenía. Miren qué bonito detalle tiene aquí. Si le alcanzan a ver. Está súper padre. Y este me encanta porque parece como un macetero. Miren las orejitas. Me encanta. Este lo voy a estar colocando en esta área. ¿Para qué lo voy a estar colocando? Este lo voy a estar colocando para colocar estas cucharitas que también ya tenía. Este lo voy a estar colocando en esta parte. Este lo voy a estar colocando en esta parte. Y ya para terminar de decorar esta área de la estufa, voy a estar poniendo los mantelitos en esta parte. En esta área voy a estar colocando esta charulita que estuvimos comprando, que es de madera y que trae este detalle en negro. Esto es de metal. Y esta súper bonita. Esta la vamos a estar colocando en esta esquina. La voy a estar colocando como de lado. Les voy a acercar más para que miren, para que puedan apreciar como va quedando. Esta la voy a estar colocando en esta área. Y aquí voy a estar colocando mis contenedores favoritos que voy a estar rellenando. En esta área de arriba voy a estar colocando esta tajita. Súper bonita. Esta la voy a estar colocando en esta área. Y también estaré colocando este letrerito que estuvimos comprando y que está súper bonita. Y como les digo, este letrerito trae todo el estilo que estoy utilizando en mi cocina, los colores. Me encantó. Este lo voy a estar colocando aquí. Así. Aquí le voy a estar colocando estas ramitas que estuve comprando en Walma. Súper bonitas, miren. Estas son mis favoritas estas. Estas las voy a estar colocando aquí como para que se vea algo ahí. Porque como que nos van a estar aún así. Así, miren. Como ven. Súper bonita, ¿verdad? En esta área de al lado voy a estar colocando esta tablita que también ya tenía. Súper bonita. Miren, esta es más pequeñita. Me encanta. Lo que dice aquí. En esta parte donde estuvimos colocando esta tablita estaré colocando este contenedor de galletas. Súper bonito. Miren el diseño, es el mismo diseño que los contenedores del café y del azúcar. Miren. Y esta lo estaré colocando en esta parte. Así. En esta parte que está a este lado de la cocina voy a estar colocando esta charolita que ya tenía. Miren qué bonita. Es de madera. Miren el color. Y esta la voy a estar colocando en esta orilla. Y aquí voy a estar colocando este floridito que ya les había enseñado. Miren los colores. Miren las hojas, qué hermosas. Se ve muy otoñal. Lo vamos a poder estar utilizando para la decoración de otoño. Y voy a estar colocando aquí. Aquí en esta parte. Y encima solo le estaré colocando esta velita que estuvimos comprando. Y que huele riquísimo. En esta parte de la pared voy a estar colocando este letrerito. En la parte de arriba del refrigerador voy a estar colocando solamente este jarroncito que ya tenía. Y que lo estuve pintando de color blanco. Está súper bonito. Siempre me gustó. Nada más que el color no. Y yo decidí pintarlo. Así que si ustedes tienen algún jarroncito que no les guste. Lo pueden transformar y pintarlo. Y ya le van a dar un segundo uso. Adentro de este jarroncito voy a estar colocando estas ramitas. Que también estuve comprando. Y los voy a estar colocando. Estos contenedores que tengo aquí. Los voy a estar rellenando. Y los vamos a estar colocando aquí. ¡Gracias! 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 En esta parte de arriba que tengo aquí en esta barrita no voy a estar colocando nada. Solamente voy a estar colocando este frutero que tengo aquí. Que yo lo hice frutero porque es una charolita común. Me encantó el color, el diseño. Y yo lo voy a utilizar como un frutero. Y este lo voy a estar colocando aquí en esta área de acá atrás. Por último, chicas, voy a estar poniendo este tapetito que estuve comprando. Y este lo voy a estar colocando en el área de aquí en frente del zinc. Y está súper bonito. El color me gustó. Y este lo vamos a estar colocando en esta parte. Chicas, se me andaba pasando esta portacucharas. Súper bonita, blanca también. Y esta la voy a estar colocando en esta área. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!